¿Es posible que Guatemala pueda ganarle a México este 27 de abril? ¡Comenzamos! ¿Qué onda futboleros? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Yo soy Javi Fud y como ya lo decía en la introducción, vamos a estar platicando y voy a estar analizando si es posible que nuestra selección nacional de Guatemala pueda ganarle a la selección de México en este partido amistoso que tenemos el 27 de abril. Primero que nada, futboleros, y antes de empezar con el análisis, quisiera agradecerles de todo corazón por este gran apoyo que he estado recibiendo en mi regreso a YouTube. Ya he ido generando cierto contenido, analizando temas de Liga Nacional, temas ahora de selección, porque se están teniendo los partidos amistosos. Y la verdad, no esperaba la actividad en los videos como se ha tenido. Así que de verdad, de corazón, muchísimas gracias por ese apoyo, por siempre estar pendientes, por los comentarios, por los likes, por las críticas también, porque al final, lo decía en el último video, también ayudan mucho y hacen que uno pueda crecer y tener una perspectiva distinta conforme a muchos temas, no solo con el fútbol. Pero bueno, a lo que venimos en este video. ¿Es posible, futboleros, que la Selección Nacional de Guatemala pueda ganarle a México este partido amistoso que tenemos el 27 de abril? Y voy a ir directo. Voy a ir directo al grano y les voy a decir luego por qué. Y les voy a decir que la Selección Nacional de Guatemala no va a ganarle a la Selección Nacional de México. Y les voy a decir por qué. Y antes de que empiece la crítica, y antes de que empiece aquí el tema de que por qué no apoyo, cómo no voy a apoyar, evidentemente, futboleros, estoy esperando una victoria de la Selección. ¿Cómo no voy a estar esperando una victoria de la Selección? Es lo que más añoro y espero en un partido contra México, que al final es un gran rival al que nos vamos a enfrentar y del cual se le pueden aprender muchas cosas. Importante eso también. Recordemos que es un partido amistoso y estamos en un proceso con Tena al mando. ¿Pero por qué creo que la Selección Nacional de Guatemala no puede ganar, no podrá, mejor dicho, ganarle a la Selección de México? Se está hablando mucho también de que la Selección Mexicana no está yendo con el equipo A o la plantilla A de lo que pueda entender. Y eso es cierto, ¿no? Eso es algo que no se va a ocultar. No todos los futbolistas internacionales que maneja la Selección Mexicana están convocados a este proceso y a estos partidos amistosos con la Selección de México. Se habla incluso de que es una selección B, C, D, la que sea. A nosotros como Guatemala no nos importa realmente. Sabemos que los futbolistas mexicanos, que gran parte de esta convocatoria de futbolistas mexicanos son de la Liga MX, manejan un nivel superior al nuestro. Es algo que no podemos negar. Y también tenemos que analizar las cosas tal y como son. El fútbol mexicano, la Liga MX tiene un nivel mucho mayor al nuestro en muchos aspectos, futbolísticamente, infraestructura, etc. Es algo que no vamos a debatir y que también como guatemaltecos reconocemos porque sabemos cómo son las cosas en nuestro fútbol guatemalteco. Evidentemente se tiene una varita muy alta y se tiene una vara muy alta para la Selección con esta última victoria que se tuvo ante la Selección de El Salvador, ganándole 4 a 0 a la Selección salvadoreña. Pero también tomemos en cuenta, futboleros, que le ganamos 4 a 0 a la Selección de El Salvador sin sus equipos, sin sus jugadores legionarios completos, sin su plantilla A, si lo queremos llamar de cierta manera. Que fue una victoria excelente para nosotros, a venirnos arriba, para mostrar que estamos teniendo una nueva idea futbolística, para mostrar que estamos teniendo un mayor orden en el tema táctico, etc. Nos ha servido mucho y estamos muy contentos por eso. Y como lo decía en mi video anterior, estoy sumamente contento por la victoria que tuvo nuestra Selección. Pero también tenemos que entender contra quién ganamos. Una buena victoria, sí, contra una Selección tal vez B de El Salvador. Que no está mal, que no está mal realmente. Estamos en un proceso, no nos vengamos a criticar, ¿sí? No nos vengamos a criticar. Hay que apoyar y saber que estamos avanzando en este proceso que es largo, que falta mucho y apenas estamos empezando. Se jugó apenas el tercer partido con ten al mando. Contra México va a ser el cuarto. Entonces, también el problema con esta victoria es que se espera mucho de la Selección Nacional de Guatemala. Hay que entender que vamos a jugar contra México. Que el fútbol mexicano es superior al nuestro y que los futbolistas tienen incluso mucho más talento a veces que nosotros. Tienen más preparación, que tienen mejor alimentación, que tienen más cuidados, etc., etc., etc. Entonces, veo realmente complicado que le podamos ganar a la Selección Mexicana. Pero, es algo que también tengo que decir, sé que le podemos dar guerra a la Selección de México. Que podemos dar un buen partido y que le podemos complicar la vida a la Selección Mexicana. Como ya lo ha hecho, por ejemplo, comunicaciones en Coca-Cola Champions League. Es cierto, no con toda la plantilla de guatemaltecos. Pero ya lo ha hecho un equipo guatemalteco. Porque la Selección no puede. Díganme, ¿por qué no podría? Entonces, estoy seguro, futboleros, que si mostramos el mismo fútbol, que mostramos contra El Salvador, con esa idea de juego, con ese orden táctico, con esa frialdad para definir las jugadas, y con esa presión que tenemos al ataque, con esa claridad para salir tocando desde nuestro propio terreno de juego, estoy seguro, futboleros, que tal vez no consigamos la victoria, porque evidentemente la esperamos. Yo obviamente la espero. Tal vez ahorita estoy analizando y creo que es muy complicado. Pero a la hora de que empiece el partido, confío en que la Selección va a conseguir la victoria. Y estoy apoyando del segundo uno hasta que termine el encuentro. Pero es complicado, ¿no? Es complicado, es México. Pero a lo que voy es que podemos darle guerra. Podemos darle guerra a México. Podemos plantearles un buen partido. Podemos complicarle las cosas a México. Y podemos mostrarle, principalmente al sector de CONCACAF, que Guatemala está empezando con un buen proceso, que está teniendo Atena enfocado al mando, y que está trabajando y manejando los hilos de la Selección Nacional de Guatemala como se debe y como se espera. Porque así como se espera que consiga grandes cosas, también está recibiendo una buena paga, ¿no? Por ser el entrenador de la Selección Nacional de Guatemala. Entonces se espera muchas cosas por parte de él para que la Selección crezca y siga avanzando como lo está haciendo. Entonces, ¿complicado conseguir la victoria ante México? Sí, pero no veo nada difícil y nada del otro mundo. Que le planteemos un buen partido en México. Que nos le pongamos de tú a tú a México. Y que también tengamos nosotros oportunidades de gol. Que en momentos del partido nosotros manejemos el encuentro. Que tengamos posesión de balota, de pelota. Que toquemos el balón. Que distribuyamos pelota. Que hagamos cambios de juego, cambios de banda. Que lleguemos a línea de fondo. Que tengamos oportunidades dentro del área de la Selección Mexicana. Y que también en nuestra defensa tengamos un muy buen orden táctico. Que logremos salir tocando balón desde nuestra área. Y así ir avanzando línea por línea. Que tengamos la claridad de mandar pases entre líneas. Y llegar al arco rival. Y tener esa certeza y esa frialdad para definir las jugadas como lo tuvimos contra la Selección de El Salvador. No dudo que eso sí lo podamos demostrar. Y que le planteemos un buen partido a la Selección Mexicana. Y que nos les pongamos de tú a tú a la Selección de México en este partido amistoso. Que tendremos el 27 de abril contra la Selección Mexicana dirigida por el Tata Martino. Que estuve leyendo por ahí. No sé al final si así será o no. Pero que el Tata Martino no estará dirigiendo a la Selección de México en ese partido. Ya hablé también sobre un periodista en este tema. De cómo a veces el mexicano como tal se pone y se siente acá. Y piensa que los demás están acá. Pero es un tema en el que no vamos a entrar. Muchos saben también cómo viven. Cómo sienten las cosas los mexicanos. Nosotros también lo sentimos. Pero somos conscientes y realistas de cuál es nuestro entorno. De cuál es nuestro momento en este día a día. Y cómo están las cosas actualmente. Buscando un mejor futuro. Eso sin duda. Pero eso es lo que pienso, futboleros. Eso es lo que pienso. Complicado el ganarle a la Selección de México. Sin duda será. Evidentemente espero que se le pueda ganar. Que podamos conseguir una victoria. Sería increíble que el cuarto partido de Tena al mando de Guatemala. Se consiga una cuarta victoria. Y aparte que sea contra la Selección de México. Que hay que tomar en cuenta también algo. Tena conoce a estos futbolistas. Sabe cómo se manejan las cosas en Selección Mexicana también. Tal vez no al 100% con lo que se maneja hoy en día. Pero sabe lo que es la Selección de México. Sabe lo que es el futbolista mexicano. Él más que nadie sabe cómo se puede manejar un partido ante la Selección Mexicana. Y no dudo que sepa plantear un buen esquema táctico. Que sepa darle las indicaciones correctas a sus jugadores. Para que el fútbol que busquen presentar sea el correcto. Para ponerse de tú a tú ante la Selección Mexicana. Ahora, complicado ganarles, sí. Pero como les digo, sé que podemos dar batalla. Que podemos dar guerra. Y que apenas estamos iniciando con un proceso. Que si va así y se mantiene así. Les aseguro, futboleros. Vamos para cosas grandes. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Vamos para cosas grandes. Si esto se mantiene de esta manera. Pero hasta aquí el video de hoy, futboleros. Entonces, en una pequeña previa. Si lo queremos llamar de cierta forma. En una pequeña previa. De el partido misoso contra la Selección de México. Jugamos ese partido contra la Selección Mexicana. Cuarto partido amistoso de Tena. Al mando de nuestra selección. Y evidentemente, esperamos que podamos conseguir la victoria. Que podamos tener un buen resultado. Y que también se logre aprender. Y seguir trabajando con este proceso. Que está manteniendo Tena actualmente con nuestra selección. Hasta aquí el video de hoy, futboleros. Pero ahora, les toca a ustedes. Así como ya analicé en este momento yo. Este partido. Ahora les toca a ustedes. Si quiero que en la sección de los comentarios. Me dejen todo lo que piensen acerca de este tema. Creen que es posible. Que Guatemala le pueda ganar a México. Ven muy complicado esto. Consideran que están de acuerdo con lo que estoy opinando. Si me quieren debatir. Debatanme. Y ahí compartimos en los comentarios. Etcétera. 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 Entonces, sin más que decirles futboleros. Gracias de verdad por todo el apoyo. Vayan a seguirme en mis redes sociales. Como JaviFoodGT. Y los espero en un próximo video. Hasta la próxima. Chau.